Ya despunta la mañana, ya viene traerando el día Cuando miro tu ventana, se atormenta mi agonía Por tu amor casi estoy loco, y sé que hay muchos ardidos Pero a mi me importa poco, que están bien correspondidos Si es que te encuentras dormida, sueña cuanto te he querido No te hagas desentendida, por tu amor ando perdido Y mírame como me traes chaparrita, y que suene fuerte atrapados Se han tomado una venganza, de andar siguiendo tus pasos Yo no pierdo la esperanza, de tenerte entre mis brazos Ya me voy por esas calles, pa' que te quedes dormida No más con que no me falles, gozaremos de la vida No más con que no me falles, gozaremos de la vida No más con que no me falles, gozaremos de la vida